Bueno, buenos días a todos, gracias obviamente a la Cámara del Ecosistema TIC por permitirme estar acá hoy entre ustedes, bueno a todos los involucrados en esta jornada. Hoy voy a hacer un pitch bastante diferente a lo que se suele hacer en un pitch o por lo menos el que teníamos preparado, digamos, prácticamente no voy a hablar ni de la empresa ni nada, digamos, me interesa enfocarme y bueno en algo que salió un poco en todos lados, digamos, en todas las presentaciones que venimos viendo es cómo tomamos las decisiones en nuestra vida, porque estamos seguros que para el clima hoy ya no queremos que nos agarre la tormenta de una y nos mate, todo el mundo chequea, mis hijos chequean a la mañana, hoy si va a ser frío, llueve a las 3 de la tarde, papá, bueno. Lo mismo para el tráfico, el tráfico enseguida nosotros ya le preguntamos a Waze o a Google cómo llegar de un lado a otro y le hacemos caso, no importa si me mando por una ruta rara, bueno, pero esto no fue siempre así, ¿no? Antes teníamos, no sé, al chamán que llamaba la lluvia, digamos, hacía algo así y bueno, a veces por ahí la pegaba, por eso tenía cierto prestigio, ¿sí? Y en el tráfico, bueno, en general acá tenías a los astros, digamos, donde sabían por dónde ir, no, ahí no te metas, andá por tal lugar y qué sé yo, bueno. Y en definitiva, la pregunta que les quiero traer hoy es qué pasa en las obras, ¿no? ¿Qué pasa en las obras? Por ejemplo, no en todas, pero en muchas, ¿saben cómo desencofran, digamos? Va, el maestro clava un clavito al otro día y le dice, no, todavía le falta, ingeniero. Y algo que ahí en principio no pasa nada, digamos, esperan un poco más hasta que la prueba del clavo efectivamente funcionó, pum, y ahí desencofran y no hay problema. Pero en general, por ejemplo, en este caso, en el pavimento, en el aserrado, que hay una ventana, y hay un tiempo exacto donde uno necesita tomar esa decisión, bueno, va, lo pisan, lo tocan, casi que lo huelen, digamos, más o menos, ¿no? Bueno, hay algunos que le funcionan muy bien, pero otros no, y eso después se fisura, ¿no? Esto, después no hay arreglo. El arreglo, ayer hablaba con un ingeniero en la experiencia técnica, yo me decía, no, no, el año pasado o este año levanté 12 losas porque estaban fisuradas. Bueno, eso es mucha plata, ¿no? Y bueno, ¿cuándo desapuntalar, por ejemplo? Esto pasa, esto es una foto que saqué yo, digamos, ¿no? Tenía otros problemas, no solamente un tema de desapuntalado temprano, pero bueno, fue un problema. En definitiva, hay decisiones que tomamos en la obra que, en general, el ingeniero que está a cargo se pone a rezar diciendo que, por favor, no pase nada, ¿no? Y entonces, hay otra forma de tener, digamos, hay una forma, digamos, y con proboleta, ahora se los muestro el dispositivo, podemos obtener la información necesaria para tomar la decisión con datos de la estructura, ¿no? Pero es importante porque con proboleta, que, bueno, acá se los traje, se los muestro, digamos, es nuestro madurímetro, nuestra versión 2, ¿sí? Podés tener tiempos adecuados para tomar la decisión cuando el hormigón está fraguando, está adquiriendo la resistencia en los primeros días. Ayer hicimos una demostración donde el error de diferencia entre lo que predecía proboleta y lo que estaban dando realmente las probetas moldeadas y curadas era de un megapascal a diferentes edades, ¿no? Entonces, ¿cuándo desapuntalar? ¿Cuándo mover la pieza? ¿Cuándo postesar una loza o una viga? En fin, ¿cuándo acerrar un pavimento, no? Entonces, obviamente, ¿cómo se hace, en general, el que hace los datos, el que no solamente reza? Bueno, lo hace con probetas, pero para vos tomar decisiones en tiempo acotado, digamos, vos necesitás un montón de probetas, es un proceso muy, muy engorroso. Obviamente, gracias a la posibilidad actual de un mundo muy conectado, más, obviamente, el método de madurez que está en el reglamento CIRSOC y no tenemos norma todavía acá, pero sí la norma STM 1074, permite que nosotros podamos conectar un dispositivo, un sensor en la estructura y vemos cómo va fraguando, cómo va adquiriendo resistencia al hormigón. Entonces, son simples pasos. Les dije que no iba a hablar mucho del dispositivo, así que no pienso hablar del dispositivo. La idea es tener los datos accesibles, no importa dónde estés, vos poder acceder a los datos. Entonces, con el uso de proboleta, obviamente, podés tener lo que le deseas, es decir, cuándo desear la estructura, cuándo desencofrar, cuándo mover la pieza, etc. Tenemos datos en tiempo real y de la estructura para tomar decisiones. Rápido, ejemplo de caso, un edificio de 12 pisos acá en Ciudad de Buenos Aires, donde la etapa de hormigonado por ahí dura más o menos 15 meses, la podemos hacer en 12 meses. Esos son muchos jornales en números, más o menos unos 30.000 dólares de ahorro en la etapa de hormigonado. Tiempo de acerrado, ya se los mencioné. Caso real de un cliente, bajaba el postesado de un pavimento 25% el escalón de carga. Lo podía hacer más rápido porque tenía el dato en tiempo real y no discreto, y además con un dato más fiaciente. Después, algunos proyectos donde estábamos presentes, donde estuvimos. La obra de Acumar, también en la elaboración de premoldeados. La Torre Zafra, el H-110, está siendo monitoreada por Proboleta. Estuvimos presentes en todos los hormigones masivos del CAREM. Y ahora estamos en diferentes parques eólicos, ahora en Tandil y demás. También obras en aeroportuarias, acerrado y liberación, habilitación temprana de los pavimentos para que puedan circular los aviones. Entonces, ¿cómo vamos a tomar las decisiones en sobra de qué más? ¿Vamos a seguir rezando? Nada más. Gracias.